Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona Y debido a eso, tuve un desgarro perianal, me tan sangrado Mocos de troll ¿Quién soy yo? Ron Weasley Weasley es autodesmemorizado No tiene ni idea de quién es ¿Vives aquí? ¡Faski piski pastonomi! Permitidme presentaros a vuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras Yo Ron Weasley De la orden de Merlín, de tercera clase Miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Artes Oscuras Y cinco veces galardonado Con el premio a la sonrisa más encantadora de la revista Corazón de Bruja Pero no hablaremos de eso No me libré del presagio de una Banshee con mi sonrisa ¡De la orden de Merlín, de tercera clase contra las artes oscuras ¡Suscríbete al canal de miners de la Mashash ¡Suscríbete al canal de dedication!!! Ah, ah.